Hola cariño, por fin he llegado. Hola Carlitos, ¿qué tal el trabajo? Bastante mal, cada día más. No te quejes tanto que yo trabajo y además hago la casa. No compares, y ya vale, dame la cena. En la nevera está, yo estoy muy cansada. Venga, por favor. Bueno, vale, si las cosas fueran al revés, tú no aguantarías tanto. Tú trabajas, yo trabajo, pero acabas de llegar y ya estás en el sofá. ¿Dónde vamos a parar? Yo me meto en la cocina y preparo la comida. Yo te plancho, yo te lavo, mientras ve sus presentes. Está bien, déjame en paz, vamos a dejarlo estar. Porque llego igual que tú y también trabajo fuera, quiero ser igual que tú. Está bien, déjame en paz, vamos a dejarlo estar. Necesito que me quieran, que me miden, que me pongan la comida, que me traigan el café, que me limpien los zapatos, que me cosan un botón. Qué feliz sería yo. Está bien, déjame en paz, vamos a dejarlo estar. Porque llego igual que tú y también trabajo fuera, quiero ser igual que tú. Carlos, las cosas van a cambiar. Que feliz sería yo. Que feliz sería yo. Gracias por ver el video.